buenos amigos aquí nos venimos a perder otra vuelta vamos a otro lugar me voy saliendo del tren para irme a dar una vuelta lado del centro de los ángeles y me voy a perder porque tengo años de no venir acá de gradas eléctricas que hay que hacer porque aquí venían esos trenes subterráneos vamos a ver a perder mi conocimiento a ver qué tal cómo está el asunto por estos lados y les quería enseñar este pequeño recorrido y vamos saliendo aventurar a ver qué aquí estamos sobre la segunda y broadway la salida sobre la segunda y broadway saliendo de la estación de tren estamos un domingo esta es la estación donde me salí y me he salido yo hoy centro histórico de broca aquí como les digo ven ando con el propósito de enseñarles un poco de lo que es los ángeles aquí estamos como ven como me ven ahí está la estación de tren donde solo me bajé y esta es la salida ahorita aquí está otra toma donde ustedes pueden apreciar vamos a caminar un ratito vamos a caminar un poco para allá para donde está el molote pero pero si este el propósito de este de también enseñar también un poquito como como es el centro de los ángeles como es el centro de los ángeles pero no sé como le digo más de 15 años no subirme a un transporte público apenas apenas he empezado a subirme al tren porque sale más barato sale más barato porque bueno desde lombich hasta acá el centro de los ángeles cuesta 1.75 puedo seguir hasta más más allá la próxima parada de en el tren lo que pasa que al venir en tren yo no me ando preocupando si dejo el carro en un en un parqueo donde se tiene que estar pagando así digamos estarse moviendo pero si lo dejo en un lugar siempre va a tocar caminar el parqueo aquí o sea desde los ves mira ahí está ya le iba a decir los precios ahí está el primero un parqueo público que son aquí vaya 10 dólares 10 dólares hasta un máximo de 15 dólares por parquearse vaya yo tendría que haberme parqueado acá pero como viene en él en el tren de ella está allá me bajó me me bajé del tren de la parada del tren y viera por cálido hubiera venido a seguir caminando y hubiera pagado esos 15 dólares 8 dólares 10 dólares digamos porque no voy a estar todo el día acá entonces y a la larga siempre iba a salir yo siempre voy a andar así caminando para andarles grabando pero pero bueno lo único que en tu carro tú andas la comunidad es tener tus cosas allí todo eso verdad pero como aquí no andamos no andamos por andar paseando y no que enseñándoles un recorrido pues esto es la aventura de salir la aventura de salir de vacaciones de salir a pasear de salir a aventurarse de a explorar cosas por hacer a perderse como quien dice ven aquí voy sobre la Broadway la tercera en el centro de los ángeles que no le cuenten aquí lo miró en el salvador es para ti conociendo el salvador conociendo a los ángeles en el día se mira en la noche se mira más bonito porque toda la luz como todo como ustedes ven las luces traen magia las luces te sacan te sacan te sacan ese entusiasmo de parranda de parrandear la estructura de peces un centro de este cada vez Aquí anda Él dando un pequeño grupo de personas Que le anda dando un tour Así como él ando dando yo A través de lentes Pero sigamos caminando Estamos Ustedes están conociendo a través De mi cámara El centro de Los Ángeles Aquí no pueden decir que no es El centro de Los Ángeles Aquí estamos en la mera Broadway En el mero Broadway de Los Ángeles Ya voy a pasar La cuarta Sobre la cuarta Quería Bien hubiera ido También al supermercado La verdad me voy a ir Después sigo Con este recorrido acá Yo les quiero enseñar otro Otro movimiento También que aquí dije Aquí ando de aventura Yo Me voy a enseñar también Ese Cuando usted puede ir a comer Algo también Así Sí, por mercado También Y por eso me voy a cruzar Para irles a enseñar también Para que vean Que aquí también Tenemos de todo un poco También no solo edificios Ven 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 Un domingo Ahorita son como las once Creo ya Pero bueno Vamos a meterlos A explorar un poquito Al supermercado Después de allá Todo tipo de comida Si usted tiene hambre ¿Vean que a comer por aquí? ¿Vean que a comer por aquí? Es muy raro ¿Vean que a comer por aquí? A ver Yo me gusta la comida Me gusta ver A ver A ver A ver ¿Vean que me dará algo En la vez? Como les digo, si se mueve mucho, hay disculpas, pero es muy bueno, está lleno, la gente lo mueve a uno también. Pero bueno, yo quiero que ustedes vivan, los amigos, la experiencia latina, en Los Ángeles, por eso vivimos en Los Ángeles, porque aquí nosotros, como estamos más cerca de, creo yo, de la frontera, hay mucha, 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 a la frontera. Aquí estamos viendo, todo esto, ustedes pueden ver, estos brindos. Quiero que vivan, mi molote también, los chiquitos. Yo la verdad, ni celos que ando grabando, porque no puedo ver, porque tengo voz, no sé si estoy grabando bien. Como les digo, yo quiero que ustedes vean, sientan también, por eso digo yo, me voy a meter. Sé que a algunos le gusta, más edificios, pateos, a otros le gusta más gente, comida, lo que usted quiere ver. Entonces, si le gusta ver, gente, pues aquí usted se puede echar. Marces. Verduras. Gracias. Todo, todo, todo tiene verduras que necesitan, de todo un poco. ¿Usted quiere algo bien? No, 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 no. No sé si estoy grabando bien, voy a hacer conferencias durante el tiempo. Es verdad que todo este video que ando grabando hay que quedar con un lugar mucho. Gracias. 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 Gracias.